Y NOS ACOMPAÑA AQUÍ EN ESTUDIOS GUILLERMO VILALÓN, EL EXCOLUMNISTA DEL MEDIO DIGITAL EL MONTONERO QUE DIRIGE VÍCTOR ANDRÉS PONSI QUE AHÍ ME LLEGA SIEMPRE. ¿QUÉ TAL GUILLERMO? BUENOS DÍAS. ¿Cómo te va? BUENOS DÍAS. SIGUIENDO TUS ÚLTIMOS ARTÍCULOS, EL ÚLTIMO ES EL DIÁLOGO ENTRE MADURO Y CASTILLO, ¿verdad? Que aquí un poco, parece que hubo pudor para informar sobre eso, ¿no? Lo tenemos que enterar de manera poco sobre la noticia. Bueno, sí, sorprende realmente... O por raro, ¿no? ...de que haya este diálogo privado, ¿no? Pero, bueno, también son dos mandatarios que no sabemos, pues, qué cosas tendrán que conversar. Ahora, como Castillo no habla, el que Maduro sí habla, como buen venezolano y buen caribeño, entonces ha dado, a quien lo quiere escuchar ha dicho, la parte más importante de lo que Maduro ha contado que habló con el presidente del Perú es el tema del arreglo, del retorno de los migrantes venezolanos. Habría que ver cuántos venezolanos desean volver. Exactamente. Según esto Maduro, hay solicitudes de 42 mil para realizarlo. Claro, evidentemente, tú dirás, ¿cuántos tenemos en este momento? ¿Sabemos cuántos tenemos aquí en el Perú? Estamos llegando, creo, a un millón. O sea, está hablando de menos de 5%. Llegando al millón. Y claro, y eso lo vemos en la calle, ¿no? Sí. Lamentablemente. Lamentablemente lo vemos en la calle con gente joven. Entonces, ¿por qué no informar oficialmente el Estado, el gobierno peruano, a través de la oficina de prensa, informo que se ha producido esta reunión? ¿Por qué no? La verdad que sorprende, ¿no? Yo, este, lo ideal sería que comuniquen, ¿no? Cuáles son las acciones del presidente. Pero también es cierto de que a veces mandatarios tienen conversaciones privadas. Ahora, este, ¿cuál fue el objetivo de la conversación? Ya lo ha revelado el señor Nicolás Maduro, ¿no? Esperemos de que sea así. ¿Será eso? Esperemos. Tenemos la obligación de confiar como ciudadanos de que se trató de este tema. Se nos pide mucha fe. Se nos pide, efectivamente. Fe en octubre, señor de los milagros, de repente se puede permitir. Bueno, esperemos que el milagro sea de que todos tomemos conciencia de que el Perú lo que requiere es generar empleo, reducir la pobreza, más que bonos. Sí. ¿No? O sea, porque la gente lo que quiere efectivamente es generar empleo. Y la única manera de generar empleo es que haya mayor inversión en el país. Yo creo que si un mandatario tiene claro qué es lo que desea para el país, y si uno quiere reducir la pobreza, tiene dos caminos, simplemente. El primero es cómo voy a incrementar la producción en el país. Y en función a eso yo voy a generar recursos económicos para satisfacer precisamente las demandas sociales. Por si no, nos quedamos en el discurso y en la demagogia. Y no se trata de eso. Ha habido una declaración, para mí, muy preocupante de Velarde, el otro día que habla de estos temas. Porque dice, a lo mejor vamos a tener virtualmente un crecimiento cero el próximo año. Sí, efectivamente. Efectivamente ha mencionado que va a haber... ¿Es aterrado? Claro, es preocupante. ¿Por qué? Porque anualmente ingresan aproximadamente 280.000 jóvenes a la población económicamente activa. Entonces, si va a haber un crecimiento cero en lo que es la inversión, no va a haber generación de empleo. ¿Cuánto deberíamos crecer para, por lo menos, digamos, incorporar a este crecimiento vegetativo de la población? Por lo menos... Al mercado. 3.5% a 4% anual. 3.5%. Entonces, si no se generan los estímulos suficientes para que haya inversión en el país, no lo vamos a lograr. Se trata de eso, mi estimado Chema, ¿no? Y yo espero de que las autoridades en el país reflexionen sobre el particular, reflexionen sobre las oportunidades que hay de inversionistas nacionales y extranjeros que desean. En el caso de la minería, por ejemplo, son casi 60.000 millones de dólares que están esperando invertir. Y lo único que se requiere es que se genere confianza. Y así como está la minería, está también el sector construcción, están otros sectores en el país. Pero lo que requiere, como todos, queremos estabilidad, queremos confianza, queremos que haya una constitución que sea respetada. ¿No? Y eso es lo que algunas personas consideran de que no hay unas señales claras sobre el particular. Minería. Hoy día tenemos una oportunidad dorada porque hay ciertos minerales que han subido a precio. En el mercado internacional. Deberíamos estar pensando cómo aprovechar mejor eso. La mejor manera. Digamos que sería lo lógico. Estamos con precios excepcionalmente altos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con eso? De que el Estado va a recibir mucho más ingresos por tributación. En la actualidad nomás ya hay 12.000 millones de soles que ha recibido el Estado y se estima que a fin de año de repente se acumulen 18.000 millones de soles. Eso es extraordinario. Extraordinario. Entonces, ¿pero qué es lo que podría pasar si es que el Estado consume todos esos recursos y dentro de dos años, tres años, bajan las cotizaciones de los metales? Va a haber una crisis en el Estado y va a haber un déficit. Entonces, la manera de que no haya ese déficit es incrementar la producción. Si se generan estímulos para que haya esa inversión en el país, lo que vamos a tener es un crecimiento sostenido, una disminución del desempleo y, por consiguiente, cae la pobreza. El problema es que deberíamos establecer dos líneas y pedirle a los gobernantes que respondan por esto. ¿Cuánto crece la empleocracia estatal y cuánto crece el empleo productivo verdadero de los jóvenes en el Perú? Ese es un criterio de eficiencia política como mandatario. ¿Cómo le llaman ahora? Productividad. 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 ¿Le medimos la productividad hasta a los futbolistas y a los políticos no? Sí, realmente... Está mal, pero es un proceso de reflexión. Porque, ¿qué es lo que sucede en el país? Y tú lo sabes, con mayor experiencia, la que yo puedo traer acá, necesitamos lo que se denomina clase dirigente. No hemos tenido una visión ni hemos formado ni una burocracia estatal ni hemos formado... Porque en el país en la práctica no tenemos partidos políticos. Entonces, necesitamos de que haya instituciones como hay en países desarrollados. Uno mira los 10 principales países desarrollados y uno ve, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ha tenido una constitución. Sí, claro. Con enmiendas. Con enmiendas. Con enmiendas. Porque, claro, ha pasado el tiempo, ¿no? Claro. El mundo ha cambiado. Pero en el Perú hemos tenido 13 constituciones. 13. ¿No? ¿Y lo vamos por la 14? Yo esperaría que no. Yo esperaría que no. Porque si uno ve la evaluación entre la constitución del 79 y la constitución del 93, hemos tenido un crecimiento mayor respecto del anterior, ¿no? Entonces, además, hay varios elementos que se suman. Lo que podríamos hacer es esto, un cuadro, si se fuera histórico, si fuera posible, ¿no? De acuerdo a cada constitución, ¿cómo ha evolucionado el PBI? Desde el 1820 y tantos hasta la fecha. Si se pudiese hacer eso, no sé si alguien lo puede hacer. Bueno, yo imagino que sí. Los historiadores o juristas, de repente, tienen algún estudio sobre el particular y económico. Ahora, también es cierto de que en el siglo XIX creo que no había estadísticas de la evolución económica en el país, en varios países del mundo. Y los censos quizás no eran como ahora. ¿Vamos a ver el precio del dólar? Bueno. Me acompañas en este alto de riesgo y de pánico de esta película del terror. El precio del dólar con Marcial Vilela. Marcial, adelante. Buenas noches, vamos a hacer una vez más. En las calles de nuestra capital llegamos al distrito de San Miguel. Vamos a saber cuál es la cotización del dólar. ¿Cómo está iniciando la jornada de hoy la cotización de la moneda americana? Por aquí vamos a tratar de conversar con una persona dedicada a este negocio que seguramente nos dará los detalles finales, cuál es la cotización. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos consultando, señora, la cotización para hoy, la compra y la venta, por favor. 4,09 y 4,14. Así es. Un poco variable, se mantiene, ¿cómo lo ve usted? Se está manteniendo de ayer a hoy. Pero sigue en 4,14. Así es. ¿La expectativa para el cierre de hoy o mañana? Yo creo que se mantiene. Se mantiene. Muy bien, gracias. Tenemos ahí entonces la cotización para esta mañana, un poco variable en la compra. Está entre 4,09 y 4,10, pero la venta está en los 4,14. Muy estable, no hay ninguna tendencia a la baja y eso es preocupante para nuestra economía, sobre todo a las amas de casa y a la gente también, que muchos invierten en dólares y hoy no lo pueden hacer. 4,14 es la venta de manera oficial en este distrito. Bueno, ahí también esto, Guillermo, pues Velarde ha hecho algunos comentarios muy fuertes diciendo que esto tiene que ver con el tema de la inestabilidad y el tema de la indefinición y el tema del horizonte constituyente, que a lo mejor no se espera y que eso afecta el precio del dólar. Sí, efectivamente, porque no hay señales claras, ¿no? Uno reflexiona respecto al doctor Julio Velarde, por ejemplo. Es, ha ganado reconocimientos internacionales como el mejor banquero central del mundo. ¿Para qué pretendemos cambiarlo? Sí. ¿No? Tenemos un directorio que ha demostrado mantener la estabilidad del tipo de cambio a lo largo de cuántos años, ¿no? El sol no se ha devaluado. ¿Cuál es la importancia de que no haya una devaluación importante en el sol? De que nuestros salarios mantienen su poder adquisitivo. Claro, claro. Porque si va a subir el sol, por ejemplo, los que tenemos que usar el celular, y afortunadamente todo el Perú emplea celular. Hay más celulares que habitantes en el país. Hay 36 millones de celulares y somos 31, 32 millones de peruanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el celular va a costar más caro. Sí. Y todo lo importado va a costar más caro. Y por eso es que sube el costo del pollo, sube el costo de varios alimentos. Entonces, demos confianza, demos estabilidad al país. Reglas claras es lo que requiere el inversionista. Que la constitución se mantenga, principalmente el capítulo económico. Claro. Porque eso es lo que nos ha garantizado el crecimiento. Y vamos a ver cómo el sector exportador va a seguir creciendo, cómo se va a generar más empleo en el país, va a ingresar más dólares y el tipo de cambio va a bajar. De todas maneras, hay una constante en la política peruana de los últimos años, que es echarle la culpa a terceros de mi propia incompetencia. Ejemplo, Pijarra con el Congreso. Entonces, Pijarra, ¿y qué hago para elegir un bull para el Congreso? Hizo el deporte por eso y mucha gente le creyó. Porque hay narrativas que son creídas por mucha gente. Por ejemplo, hay gente que, no importa un rámano las estadísticas. Yo recuerdo, Angela Merkel, la ex canciller alemana, ella decía, si ella asume una responsabilidad, no es para echarle la culpa a la anterior, sino precisamente para solucionar los problemas que existen. Ojalá aquí empecemos a tener esa visión. Porque, claro, le echamos la culpa al Congreso, le echamos la culpa a la Constitución vigente sobre nuestra propia incompetencia. El presidente puede hacer un montón de cosas sin cambiar un ápice de esta Constitución. Pero hay gente que le cree y le dice, sí, esto es una traba. No. No hay ninguna traba. Además, ningún documento per se va a solucionar los problemas nacionales. Podemos tener una Constitución que nos ofrezca todo, pero eso no va a solucionar. Lo que va a solucionar realmente es que se genere empleo. Eso es lo que va a solucionar los problemas en el país. ¿De dónde nace esta fe en las leyes y en los papeles que tenemos? Esta nebolatría que creemos que todo se hace con nuevas leyes y nuevas leyes y nuevas leyes. Y eso no cambia la realidad. Es cierto, efectivamente. Pero hay políticos, si se quiere, que han transmitido esta idea o se han sentido mesiánicos. Son fundadores y cada cierto tiempo el Perú vuelve a nacer con una nueva norma y no solucionas nada. Y después la gente se frustra. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, se convocó la Asamblea Constituyente del año 79. Y a todos los jóvenes nos vendieron la idea de que la nueva Constitución iba a solucionar todos los problemas en el país. No solucionó nada. Y ya después con mayor conocimiento, de acuerdo de que en 1968 la inflación en el Perú era 15% aproximadamente. Cuando acaba el gobierno militar estábamos en 70%. Y cuando el primer gobierno de Belagunde acaba en 250% anual. Y Alan García 7.650. Lo que pasa es que ahí ha habido una generación que se ha educado en la inflación. Entonces sabe lo peligrosa que es la inflación. Pero hay otra a la que quizás no le dice nada. El tema de la inflación. No, es una cuestión académica. Yo no sé nada de economía, no me interesa. Y eso pasa con mucha gente. Y no hablo solo de jovencitos, ¿ah? Hablo de gente medio madura ya. Que no le da importancia a esto. Una persona menor de 50 años difícilmente recuerda, salvo que sea más o menos informado, todos estos detalles. Y si encima se le suma, recuerden, en 1983 hubo el fenómeno del niño. Y el PBI se cayó en 12, 13%. O sea, tuvimos inflación, fenómeno del niño y tuvimos terrorismo. Terrorismo, todo combinado. Quizás uno de los peores momentos. Quizás uno de los peores momentos de la historia. Posiblemente no. Puede haber sido ese momento en el que... Yo recuerdo esto... Estaba en riesgo la viabilidad del país, claramente. Sí. Claramente estaba en riesgo la viabilidad del Estado y del Perú como país. Cuando uno hace un análisis contrafáctico en el Perú, por ejemplo, uno pasa los años y dice qué gran oportunidad perdimos al no elegir a Lucho Bedoya Reyes en el año 80. Una persona con una visión de hacia dónde debería ir el país. Pero a veces, pues, por inexperiencia, si se quiere, de la ciudadanía, perdimos esa oportunidad. Y algunos lo conocimos mucho después. Y valoramos su aporte. O como a Ramón Remolina. ¿No? Este... Personas que las personas más jóvenes no la conocen. No, no, no. Pero economistas muy destacados. Sí. ¿No? O como Pedro Beltrán, espantoso también. Pedro Beltrán, el famoso director del diario La Prensa, el famoso ministro de... Premier de Prado. Premier de Prado. Premier de Prado para... Algunos jóvenes que están viendo esto dirán de qué siglos están hablando estos tíos. Bueno, tú no eres tío, yo soy tío, pero estamos hablando del año 59, 60. Sí, más o menos, porque... ¿Recuerdas tú? Segundo gobierno de Prado, del 56 al 62. El 62 que hubo el golpe militar. Beltrán, a través del diario La Prensa, era un crítico del régimen, muy fuerte. ¿Se acuerdan? Sí. Y entonces Prado, que es un personaje que hay que revisarlo bien, al presidente Prado, sus dos periodos. Lo nombra, esto, Premier. Y lo hace responsable de la economía. Señor Dios mío, ¿qué tal jugada? Bueno, pero un poco pasó el 90. ¿Te acuerdas? El candidato de entonces llegó con una posición de izquierda y se dio cuenta de que no iba a funcionar la economía por donde le proponían. Porque estaba conociendo el Perú recién, ¿cuánto hay en caja? O sea, la gran pregunta de siempre es, ¿cuánto hay y cuánto me han dejado en caja? Y había déficit de reservas. Sí, si no tengo caja, no puedo hacer socialismo, no puedo hacer distribución, no puedo hacer nada, hasta que no haga caja. Por lo menos. El gran error del socialismo, conceptualmente, y del comunismo, es el pensar que distribuyendo las cosas que tienen otras personas, van a lograr bienestar. No alcanza. No, 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 no solo no alcanza. Bill Gates fue una persona que no tenía recursos económicos. Y es en función al principal activo que el día de hoy existe en el mundo, que es la generación de conocimiento. El talento del conocimiento. Entonces, siguen con el pensamiento del manifiesto comunista de 1848. Es un documento que tiene, va a cumplir 200 años, Dios mío. Hay ciertos documentos que se están citando y no se explica de qué antigüedad son. El mundo ha cambiado. No solo el mundo ha cambiado, sino que no tiene ninguna razonabilidad, porque lo que pensaban por entonces es, el obrero vende fuerza de trabajo. En otras palabras, no piensa. Claro, es un capitalismo, digamos. O sea, es un absurdo. Y dentro de la realidad peruana es más absurdo todavía donde tenemos grandes emprendedores. Ese es el fenómeno peruano. Ese es el fenómeno peruano. Quizás lo hace al Perú, por ese lado, más potente que otros países de Sudamérica. Claro. Por ejemplo, Argentina. Yo veo con mucha tristeza Argentina lo que está pasando hoy día, pero quizás tiene que ver también con que no tiene la capacidad de resistencia que tiene el llamado capitalismo popular peruano. Y por ahí va a ir la cosa. Pero debemos de crecer. Si vamos a tener una visión de hace casi 200 años atrás, o con un ejercicio de gobierno como en su momento Lenin, Stalin, Mao, y actualmente contemporáneamente tenemos a Cuba, bueno, el mismo Venezuela, Nicaragua. Y por ahí no más. Vamos a fracasar. Porque ya no funciona. Si el socialismo del siglo XXI fuese exitoso, no hubiesen venido los venezolanos a Perú. O no hubiesen salido 5 millones de favoritos a otros países. En la época del socialismo real, como le dice Marcuse, que se va a predicar el socialismo ya en Europa, y si ya no, se va a California a recutar a los universitarios. En la época de la Guerra Fría, todavía con el muro de por medio, los de Berlín Oriental veían la televisión de Berlín Occidental. Entonces, les ponían a los de Berlín Oriental, les decían, grave crisis social en Alemania, no sé cuánto. Y decían, ¿y por qué tienen Mercedes-Benz, los obreros de la fábrica? Maldita. No les resultaba. ¿Por qué demonios tienen Mercedes-Benz? Si se mueren de hambre, ¿por qué se van de vacaciones a España y a Grecia y a no sé dónde, no? A las Islas Canarias. ¿Ah? A las Islas Canarias. A las Islas Canarias, que ahora está con el volcán ese terrible. Y podían viajar, y podían viajar, eso es una cosa increíble. Claro, porque el desarrollo de capital ha permitido eso, ¿no? En el Perú, pre-1990, teníamos escasez de todo. Yo acabo de terminar de leer una biografía, una de las tantas que se ha escrito sobre Gorbachev. Cuando él llega al secretario general del partido en la Unión Soviética, él ya quería, él se da cuenta que no funcionaba la cosa. Y un día, ¿por qué? Porque viajaban mucho con sus señoras, viajaban mucho. La señora era muy elegante. Un día en Francia lo invita a un miembro del Partido Comunista Francés a ir a un lugar, lo mete en su carro, lo lleva al lugar, le dice, ¿me puedes disculpar un momentito, por favor? Tengo que pasar a ver cómo están las obras de mi departamento. ¿Obras de tu departamento? Sí. ¿Acompaña? ¿Acompaña? Ah, bueno. Dice, me ha comprado este departamentito, pues. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo has comprado? ¿No te lo ha dado el Estado? Bueno, no, yo lo he comprado. Pero usted es millonario. No, he pedido una hipoteca y me han dado una hipoteca el banco. Un crédito. ¡Guau! Y Gorbachev lo cuenta. Comienza a apuntar, ¿y esto cómo se hace? Claro, es que el gran cambio que hizo Gorbachev fue a cada quien según su trabajo. Claro. Entonces, en función, lo que nosotros de este lado decimos productividad, a productividad, él lo llamó a cada quien según su trabajo, ¿no? Y por eso había esa recompensa. Y al tener una recompensa es un estímulo para progresar aún más. Y la señora también cuando se reunía con las primeras damas de otros países, capitalistas, les preguntaba un montón de cosas de ese tipo. Claro. Y apuntaba. Claro, después ya no pudo hacer lo que quiso hacer. En Moscú ya de regreso, ¿no? Has escrito todo un artículo también luego de este seminario del partido, ¿no? De Perú Libre, cuando la señora mamá del secretario general habla de que los jóvenes deben prepararse para entregar la vida por el partido y cosas de ese tipo, ¿no? Y te ha llamado mucho la atención a esa frase. Bueno, porque esa frase yo la había escuchado en la universidad también. Yo soy egresado de la Universidad de San Marcos de los años 80, donde había mucha presencia precisamente de estos movimientos, ¿no? Y le pedían siempre el sacrificio, si se quiere, de la vida a los jóvenes. Claro. Pero los líderes nunca cayeron. Sí. Nunca me hicieron. Y uno cuando te pones a analizar, ¿qué hace que una persona siga a otra e inclusive sea capaz de ofrendar su vida? O sea, ¿qué es lo que hace ese dirigente? En el fondo yo te estoy manipulando, yo dispongo de tu vida, tú eres mi esclavo y tú vas a hacer lo que yo te digo. Eso es absurdo, ¿no? En un país como el Néstor, como el Néstor. Disciplina. No, no es una disciplina. Pero eso no es disciplina. Cuando uno quiere un autómata, no está pidiendo disciplina. Uno está generando un esclavo. Y aquí una sociedad como la nuestra, que es emprendedora, que es creativa, que es innovadora, no podemos aceptar ese criterio. O sea, eso es un error. Esa persona, quien fuere, no interesa si fue la mamá de X o tal dirigente, esa persona está en un error. Aquí uno se debe a dos convicciones. Uno tiene derecho a la vida, uno. Y si uno es creyente, como en mi caso, yo me debo a un ser superior. Y ese ser superior es la perfección suprema. Y yo trato de evitarlo. No puede ser reemplazado por ningún político. Claro. Lo que pasa es que a veces se hace el reemplazo. Lamentablemente, pero inclusive aquellos que no creen en Dios deberían generarse una utopía dinamizadora para ser mejor persona y para alcanzar una mejor sociedad. ¿Y esa mejor sociedad no la voy a alcanzar matando a otra persona o utilizándola? Sí. O entregando la vida. Porque yo lo que he visto, hay gente, bueno, lo vemos todos los días en el mundo, ¿no? Hay gente que por sus convicciones, entre comillas, está dispuesta a morir. ¿Por qué está dispuesta a morir? Por ese tipo de cosas. Por ejemplo, el otro día ha sido un aniversario de las Torres Gemelas. Estos, 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 musulmanes, estos, han estado estudiando aviación y practicando aviación durante más de un año en Estados Unidos para matarse. Bueno, es que ya es otra lógica en el caso, digamos, de los musulmanes, ¿no? Porque los musulmanes, ellos, si ofrendan su vida, se van a acercar a Alá. Entonces, es otra visión. Pero nuestra visión es totalmente diferente, ¿no? Nosotros vamos a ser una imagen de perfección. Y esa imagen de perfección es ante ese ser superior al cual nos debemos. Y ese ser superior que nos ama no va a pretender que nosotros arriesguemos nuestra vida. Todo lo contrario, quiere que nos realicemos en el trabajo, quiere que nos realicemos en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Entonces, no puedo yo pretender, puede ser que, o arriesgar mi vida, o pretender que otra persona va a arriesgar su vida por mi pensamiento. Sacrificar la vida de tercero por mis convicciones, yo te mato. Claro, y menos por un partido. Bravo, ¿no? Y menos por un partido. Uno puede sacrificar su vida por el país y por la nación. Claro, en un acto heroico, en una guerra o lo que sea, por justa causa. Por justa causa. Por justa causa, bien. Pero no por una partición. Por una legítima causa, digamos. Claro. Bueno. ¿Y a dónde vamos? Bueno. Esperemos de que nuestras autoridades reflexionen. Esperemos de que el camino sea positivo al final de esta tormenta, de esta turbulencia que tenemos el día de hoy. Que todos reflexionemos para precisamente abrir las puertas a ese objetivo, ¿no? Queremos un país desarrollado. Ese país desarrollado implica, como le digo, dos cosas. Aumentar la productividad en el país y atender los problemas sociales. Pero yo no voy a poder atender los problemas sociales si no genero una economía creciente y bollante en el país. Tenemos que recuperar esos niveles de crecimiento de 7, 8% anual. Para que los jóvenes tengan empleo. Y para aquellos que están desempleados, también lo tengan el día de hoy. Guillermo Villalón. Guillermo, gracias por la visita. Muchas gracias y un gusto de verte nuevamente. Buen día. Mucho gusto. Bueno, vámonos ahora a nuestra secuencia.